Hola chicos, ¿cómo están? Estamos almorzando con Leo, saluda Leo para el canal, hoy vamos a entrar un ratito más en la intimidad de mi casa y hoy nos toca almorzar, si hemos pedido hoy almuerzo, porque estoy contra el tiempo chicos, con la media seguridad, obviamente y estamos viendo estamos viendo los supercampeones dime tú ¿con qué ves tu almuerzo? ¿con qué serie televisión, capítulo, repetición de alguna serie, almuerzas ¿sí? así que ya saben ¿qué tienen que hacer? darle like suscribirte, dejar tus comentarios ¿sí? y como dijo el doctor el doctor, el doctor amigos me la saluda se cuidan mucho chicos, nos vemos, chao